Bueno Lucas, contanos como intendente que se siente que en Luque pasen situaciones así y que los chicos se han reconocido de esta forma. Bueno, como recién lo dijeron ellos, lamentablemente la delincuencia y la inseguridad no es ajena a nuestro pueblo, estamos en un momento crítico en cuanto a eso, pero la buena voluntad, las ganas, el tesón, el dedicarle realmente tiempo y horas de trabajo, el querer, la profesión que se hace en este caso tanto del sargento utilero como del oficial Romero y todo el equipo de la policía de Luque demuestra que vale la pena el esfuerzo y acá están los resultados. Felicitarlos a ellos, desearles y pedirles que continúen en este camino, en esta senda, que desde la municipalidad, desde la cooperadora policial y todas las fuerzas vivas y los vecinos de Luque los vamos a ir apoyando, vamos a ir acompañando estas ganas que ellos le ponen para que un trabajo tan noble como el de un policía, poniendo en riesgo su vida, también poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia, no les tiembla el pulso, sigan adelante y de esta forma podemos esclarecer algunos de los hechos que por ahí se dan. Siempre criticamos a la policía, yo escucho por ahí rumores, por ahí se escuchan críticas también a la justicia por el accionar lento, por esto y por lo otro, hoy en este caso queda demostrado lo contrario, que con fuerza, con tesón, tanto la responsabilidad y el buen trabajo, vuelvo a repetirlo, del sargento utilero, del oficial Romero y de todo un equipo de trabajo, más el accionar de la justicia, los resultados se han dado. Hay que acompañarlo, hay que apoyar a la policía, hay que acompañar a la cooperadora policial, hay que acompañar el proceso y estar atentos en estos casos, que no nos tiemble el pulso en llamar cuando vemos algo, está el 101, el teléfono de la policía, está el celular de la policía, que ustedes lo difunden a cada rato, estemos atentos, cuidémonos entre todos, que la seguridad no la hacemos solamente la policía o quienes están trabajando, la hacemos entre todos. Es la forma de cuidar nuestro pago chico, como siempre decimos, cuidarnos todos y en Luque. Así que nuevamente felicitaciones y también el gran gesto que ha tenido aquí el amigo de la Rosa, un comerciante más de nuestro pueblo, que sabe también reconocer el accionar y sabe entender que cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerla y hay que premiarla. Así que nuevamente felicitaciones a todos y pedirle a ustedes los medios que nos ayuden a difundir estas cosas que también son positivas y sobre todo estar atentos nuevamente, diciendo, aunque sea hasta el cansancio, si ven algo los vecinos, por favor, 101 o celular de la policía, que es la forma en que nos cuidamos entre todos.